Hola, soy Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a explicar cómo crear una entrada en el portal dyer.roboticafacil.es. El objetivo de este portal es que podáis publicar los diseños de vuestros robots, también subir algunas imágenes, algún contenido explicativo y también sobre todo algún vídeo, que pueda ayudar al resto de personas a inspirarse para diseñar ellos sus propios robots. Me gustaría explicaros a través de este vídeo el procedimiento adecuado de poder crear entradas. Lo primero que tendréis que hacer es registraros en el portal, yo ya estoy registrado y he iniciado la sesión, como podéis ver aquí, y esto es un portal que está basado en WordPress y como los blogs de WordPress, lo que nos va a permitir aquí en este caso es crear una entrada, podemos ir aquí a añadir entrada. Una vez estamos en esta vista de aquí, lo que podemos aquí es poner un título, por ejemplo yo puedo poner tallor nuevo y eso sería lo que sería el título. Si guardo, esto automáticamente me va a crear un enlace permanente que aparece aquí, eso es, un enlace permanente con el nombre del título que yo he puesto. Esto es la URL en la que vuestra entrada estará publicada y que en principio nadie debería modificar, pero que a lo mejor las palabras que aparecen aquí no os gustan y queréis poner otra dirección, pues podéis hacerlo. Entonces, aquí en esta parte de aquí vamos a subir los contenidos propios de la entrada. Lo primero de todo es un resumen. Entonces, yo suelo poner algo así como en esta entrada os mostramos un nuevo diseño del robot Dio, por ejemplo. Es algo que destaca o que describe vuestra entrada. Después necesitaréis poner en lo que es la etiqueta leer más. Esto es para que tanto el blog como los buscadores sepan distinguir lo que es la parte importante de descripción de vuestra entrada de lo que es el resto del contenido, que está separado. Entonces, aquí ya sí que podéis poner, por ejemplo, un título. Por ejemplo, podemos poner el nombre del robot, nuevo robot Dio y yo suelo utilizar para el tamaño máximo que se utiliza es el título 3. Y a partir de aquí, por ejemplo, podemos poner diseño para las diferentes secciones de nuestra entrada. Y podemos poner aquí el texto correspondiente de nuestro diseño. ¿En qué consiste? Por ejemplo, también podemos poner componentes electrónicos. Y, por ejemplo, ponemos aquí esto y aquí una lista Arduino Nano. Pues no sé, HCSR04. Los diferentes componentes electrónicos. Los podemos seleccionar y, por ejemplo, los podemos poner con una billeta. Todo esto es lo que serían vuestros propios contenidos. Podemos crear imágenes o subir imágenes. Pues, por ejemplo, podemos subir una imagen de este estilo. Esto ya está, o este estilo, por ejemplo. Estas están subidas, son las que pertenecen al portal o podemos subir nuestros propios ficheros. Voy a seleccionar esta. Y esta imagen la podemos hacer de tamaño completo, cambiar el tamaño, miniatura o personalizada. Pues, por ejemplo, le podemos poner el tamaño completo. En este caso, es el tamaño original de la imagen. Bien. Y al final de todo, podemos poner algo así al respecto del autor. Perdón, autor. Alguna información al respecto del autor en el que podemos poner, por ejemplo, Leopoldo Armesto. Y si queremos poner algún dato personal más, lo podríamos poner, ¿vale? Podríamos ponerlo así al respecto de vosotros por si queréis que os contacten o lo que sea, ¿vale? Algún dato de alguna red social o lo que queráis, ¿vale? Entonces, esto es voluntario, lógicamente. Bien. Para la parte de vídeos, pues, por ejemplo, podemos poner vídeos y crear una sección en la que aquí incluiríamos nuestros vídeos, ¿vale? Entonces, los vídeos normalmente no se suben como las imágenes, sino que también es un objeto. Pero lo vamos a hacer desde YouTube. Es decir, el vídeo estará subido en YouTube. Y lo que vamos a insertar aquí es su URL, ¿vale? Aquí tenéis que copiar y pegar la URL de YouTube en la que queréis que vuestro vídeo aparezca, ¿vale? No lo hago yo, no lo demuestro, pero aquí os aparecerá el objeto del vídeo de YouTube simplemente poniendo la URL del vídeo, ¿vale? Bien. Hasta ahora, de momento, tenemos todos los contenidos básicos que queremos crear. Pero, por ejemplo, también podríamos poner alguna sección de descargas en la que quisiéramos que apareciera, pues, no sé, nuestro diseño del robot, ¿vale? Con un botón, ¿vale? La forma en la que se puede hacer esto es a través de un plugin que es el Easy Media Download, ¿vale? Que es esto de aquí. Está explicado aquí, ¿vale? En qué consiste el plugin, ¿vale? La dirección en la que está toda la información es esta de aquí arriba, que veis, ¿vale? Entonces, simplemente, pues, lo que podéis hacer es copiar y pegar alguno de los ejemplos que aparecen aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? Copiamos y pegamos, bueno, vamos a hacerlo a mano. Easy Media Download, para que lo veáis bien, ¿vale? Entonces, podemos poner una URL, de momento vacía, si queréis, un texto, con el contenido, pues, por ejemplo, de, pues, podríamos poner nuevo, dior nuevo, ¿vale? El texto que queréis que aparezca en el botón. Podríamos poner la opción ForceDL, que fuerza a que se descargue el fichero. Y, pues, por ejemplo, un color que sería alguno de estos que aparecen aquí. Y, pues, por ejemplo, el que, no sé, el que, no sé, el que, no sé, el que, orange2, ¿vale? Y el tamaño de nuestro botón, pues, por ejemplo, 250, ¿vale? Bien, lo tenemos todo excepto la URL, ¿vale? Ahora lo voy a guardar de momento, ¿vale? Y ahora tenemos que poner la URL de nuestro fichero, ¿vale? El fichero lo podéis subir a algún servidor que creéis que tenga una URL permanente, o lo mejor, en este caso, es hacerlo a través de los medios, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí, le damos al botón derecho y abrimos en una nueva pestaña, y tenemos la opción de subir un fichero, ¿vale? Entonces, en principio, yo ya tengo subido el fichero, está aquí en la biblioteca de los medios, ¿vale? Y es, os aparecerá con esta forma, ¿vale? Es un fichero, zip, tiene que ser un fichero zip para que os permita subirlo, y una vez lo habéis subido, os va a dar aquí una URL, y esta URL es permanente, ¿vale? Esta no se va a modificar, ¿vale? Entonces la copio, y me voy a las entradas, y vuelvo a editar la entrada que estaba trabajando en ella, y pego la URL aquí. ¿Vale? Entonces, ahora sí que la puedo guardar, y en principio, pues podríamos ver cómo, si nos vamos a la vista previa, esta es la vista previa de nuestra entrada, ¿vale? Nos ha aparecido el botón, y si yo le doy a descargar, nos aparece directamente el fichero a descargar, ¿vale? Tenemos que aceptarlo. Bien, hasta aquí hemos creado los contenidos básicos. Ahora, esta parte de aquí es más que recomendable para que aparezca la entrada en condiciones, ¿vale? Y lo que hacemos es que, para que los buscadores encuentren adecuadamente nuestra entrada, pues esto es lo que debería aparecer aquí, lo que pongamos. Aquí os pon un ejemplo de cómo debería mostrarse, ¿vale? Y aquí yo normalmente copio y pego el título, y copio y pego la descripción que tenemos aquí posta. ¿Vale? Y ponemos unas palabras claves, como por ejemplo, Dior, Dior, esto es según el tipo de entrada, ¿vale? Robot nuevo, pues no sé, Spiderman, ¿vale? Entonces, ya finalmente debemos asegurarnos que tenemos la categoría de aula seleccionada. Esto es para que todas las entradas aparecerán dentro de lo que es la categoría aula. En el portal hay una página para ello. Y lo único que nos quedaría sería establecer lo que sería una imagen destacada, ¿vale? Esta imagen normalmente es una imagen cuadrada, ¿vale? Yo aquí ya tengo, pues por ejemplo, puedo seleccionar esta de aquí, es cuadrada, ¿vale? Tenemos que asegurarnos que es cuadrada, si no la recortará él y puede que no la haga bien, ¿vale? Entonces, establecemos la imagen cuadrada y ya estaremos en condiciones para poder enviar para revisión, ¿vale? Con esto, en principio, hemos visto todo lo que serían los contenidos para poder crear una entrada en el portal Dior. Y nada, pues espero poder ver vuestros diseños pronto y también que la gente pueda aprovechar las ideas tan originales que tenéis. Muchas gracias. Gracias.